amigas venimos a cosco rapidito y miren un happy happy hour o viene volteado miren hechos en california se llaman dulce de leche compramos piñita lo necesario espinacas lechita y bananitas y ahorita a disfrutar esta delicia dulce de leche es primera vez que las compramos vamos a ver miren ya disfrutamos las como se dice dulce de leche un café de café de decaf está bonita la noche miren qué bonito se ve el ambiente